Por un gol a cero, tras tres jornadas sin hacerlo, y lo peor de todo, tres partidos sin marcar gol. Yo creo que eso es lo que más le ha penalizado el equipo del Cholo Simeone, que también tiene bajas indiscutibles, como Tripié, como Héctor Herrera, como Diego Costa, como Joan Félix, Morata está recuperado, pero parte desde el banquillo. Y eso sí, los dos vuelven a tener la ilusionante Liga de Campeones la próxima temporada. Bueno, respiro Esteban, porque es que los datos me están apretando. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, yo? Veremos quién se lleva el gato al agua, arranca el partido, suerte para el Valencia con intensidad. Ha llegado Tomás para enviar ese balón demasiado largo, la quería. Tanto Atleti como Valencia son de los equipos de la categoría que más colocan atrás su zaga en ese tipo de opciones. Además, hoy, al recuperar a Arias, la importancia de un jugador no solo es en lo... Intenta recuperar el balón allá, aparece Mangalá para... Torres la cambia toda, para que aparezca otra vez a recurrir hacia la derecha para Daniel Vaz, que acaba colgando el balón demasiado largo. Y vamos con el contragolpe, se ha equipado su séptima titularidad en la Liga. Saúl, el golpeo no es del todo, pero Samás, bueno, va como un tiro, Daniel Vaz llegando hasta la frontal de la... Valencia se juega muchísimo en ese partido. Buen balón de lo de... Intentar igual a la frontal del área para la carrera de Maxi, no ha podido llegar. Vamos a ver cómo van las fuerzas de momento a saco ambos equipos. Pero el esfuerzo físico está siendo... Tidek ha eliminado de la acción a Arias, lo dejó finalmente Guedes para meter ese balón. En el Celta, incluso cuando jugaba en Francia, con la selección de su país. Y en la zona de cobertura, Vitolo intentando... Ya con Marcos Llorente. Coque a meter presión. Tomás, eso es para el portero, Chaume. Intentando sacar al rival un poquito de situación. Ataque de Valencia, con el centro, chut. Acaba atrapando Xano Black, sorprender a Xano Black es realmente complicado. Es el segundo. Arias se lo repensó, le queda el balón. Pero cada día nos deja una o dos paradas de gol. Paradones. Paradones. Saque de esquina. El Atlético no ha podido rematar. Qué bien para Vitolo, línea de fondo. Correa, lo cruza, puede ser válido. Gol, 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 gol. Ni encaja tantos goles es un problema. Y puede ser que... Y ahí viene el regalo de Gabriel Paulista. Por ahí Correa, cuántas veces se ha jugado esas secciones, a la media vuelta y... El final del del estilo. Y ahí viene el regalo. Y ahí viene el regalo. Y ahí viene el regalo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!